Un jueves de cremas, esta vez con Filmed, que tiene un serum con retinol y quería traeros esta marca porque Filmed es una marca que yo llevo utilizando muchísimo en dermatología cosmética sobre todo su producto polirevitalizante para mesoterapia de vitaminas y mejoría de la calidad de la piel y cuando supe que ellos tenían también cosméticos, es decir, cosméticos más médicos para venta en clínicas pues quise tenerlos porque yo soy súper fiel a sus vitaminas Entonces lo que me gusta muchísimo de esta marca es que prácticamente todos sus serum llevan esa base de la mesoterapia polirevitalizante que utilizamos la llevan en la base de los cosméticos y luego le van añadiendo distintos principios activos en este caso retinol, que sabéis que estos dos meses os estoy hablando de retinol En concreto este es un retinol al 0,3, es un retinol suavecito y os lo traigo hoy también acompañado de una duda de retinol y es saber a qué edad podemos empezar a utilizar el retinol El retinol lo podemos utilizar a cualquier edad porque de hecho los dermatólogos muchas veces los potamos a gente muy jovencita y adolescente porque el retinol es una molécula que por esa acción esfoliante que tiene ayuda a que no se formen comedones y no se formen granos por lo tanto no habría contraindicación en edad pero es cierto que cuando introducimos el retinol como anti envejecimiento lo solemos introducir alrededor de los 30 más o menos un poquito antes, 20 y muchos podríamos decir y cuando a lo mejor es una piel que no está muy dañada y que quiere utilizar el retinol como cuidado ante envejecimiento pero no necesita un tratamiento específico a mí me parece suficiente con un retinol de 0,3 de esta gama suavecito para ir adaptando su piel con una cosmética de ser, una agradable, no demasiado untuosa y bueno, pues por eso quería traeros este jueves de cremas así que el próximo jueves otro nuevo cosmético